Esta tarde un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego con una edad aproximada entre los 20 y 30 años de edad sobre los cruces de la calle 60 e Industria en la colonia San Juan Bosco del municipio de Guadalajara. Las unidades de emergencia y policía que se trasladaron hasta los cruces antes mencionados debido a que en el lugar se encontraba una persona de sexo masculino mismo que presentaba una lesión en una extremidad inferior. De los causantes refirieron de varios sujetos quienes lo agredieron físicamente le causaron el impacto y posteriormente se dieron a la huida con rumbo desconocido. Ya personal de la policía de Guadalajara y de la Fiscalía de Jalisco se encargarán de realizar las indagatorias para poder esclarecer cuál fue el motivo por el que se dio esta agresión a balazos. El masculino fue trasladado a recibir atención a un puesto de socorros por personal de la Cruz Verde, Guadalajara. Se informa que el estado de salud del lesionado es estable, no pone en riesgo su vida a la lesión. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Villarreal.